Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de fuerzas de empleo y prácticas, y otras de tus intereses o de tus cursos. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.